Implementación de avatar SICOP Vinculación de artículos SICOP-AVATAR Con la nueva implementación, los códigos de los artículos de avatar estarán ligados a los códigos de SICOP. Ejemplo, descripción, código avatar, código categoría SICOP, código producto SICOP. Durante el proceso de implementación, se elaboró una base de datos y se le establecieron dichos códigos a los productos existentes en avatar, utilizados en los últimos dos años o más frecuentes. ¿Qué hacer para aquellos artículos que requieran ser creados como nuevos o que no se visualicen en avatar, o bien que deban ser reemplazados? Paso 1. Tener clara la descripción de lo que se requiere. Paso 2. Buscar los códigos en SICOP, 8 dígitos para la categoría y 8 dígitos para el producto. ¿Cómo y dónde se buscan los artículos? Ingresamos a la página www.sicop.go.cr. Los códigos pueden ser buscados utilizando nuestro usuario, ya sea con firma digital o sin ella. Al ingresar a la página, aparece una ventana como la que se tiene a continuación. Ingresamos a la pestaña Catálogo, Bienes, Servicios. Existen tres formas de buscar los artículos. Esto fue explicado en las capacitaciones que recibimos todos por parte de RACSA. En la primera opción, Búsqueda, Bienes y Servicios, es cuando conocemos los códigos, algunos de los códigos. Los campos con asterisco es obligatorio completarlos. En la segunda opción, Búsqueda, Código de Clasificación, se debe conocer alguno de los valores. Código de Clasificación, Nombre de Clasificación y escoger si es Bienes, Servicios u Obra. En la tercera opción, Jerarquía, Código de Clasificación, es donde aparece la clasificación raíz. Paso 3. Completar el formulario existente y a cargo de servicios operativos para tal fin, detallando cada uno de los campos que se solicita. Día, Mes, Año, Nombre del Solicitante, Dependencia Solicitante, Cargo, Número de Artículos, en la cantidad de artículos que se van a solicitar, la descripción del artículo, unidad de medida, código de clasificación, código de identificación y la descripción del artículo, es de acuerdo a SICOP. Se firma el formulario en nombre del solicitante. Paso 4. Enviarlo a la Jefatura de Servicios Operativos, quien corroborará la información. Paso 5. La Jefatura de Servicios Operativos firma el formulario y lo envía a Financiero para la creación de los artículos. Paso 6. Financiero generará un correo indicando el código de creación. Nota importante. Siendo que la plataforma SICOP descontinúa códigos de artículos de manera ordinaria, podrá ocurrir en algún momento que un artículo nuestro debidamente homologado no sea rebotado porque ya no está habilitado. En dichos casos, deberá entonces aplicarse el procedimiento para la creación o actualización mencionado anteriormente. ¿Qué hacer una vez se tenga la nueva versión? Cada solicitante deberá ir revisando el catálogo de artículos cargado en avatar para ver si los artículos que normalmente utiliza se encuentran creados. De lo contrario, deberá realizar el proceso de creación o cambio de artículo. Muchas gracias.